Lorena Hernández, conocida como Lola, vecina de Palmar Norte, fue una de las más afectadas. Ella lo perdió todo en un incendio a la madrugada del 25 de diciembre a esos de la 1 y 8 minutos. Esta madre de tres hijos de 18, 12 y 8 años está destrozada, pues quedaron con lo que andaban puesto. Dichosamente, sus hijos y ella están bien de salud, ya que no se encontraban en la vivienda a la hora del incendio. Dos de sus mascotas, un perrito llamado Rex y su gato, Macho Antonio, se quemaron dentro de la casa. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que pasó, solamente recibí una llamada como a la 1 de la mañana que la casa estaba encendida. Hasta ahí no sé. Y todo lo perdí. Perdí mi gato y mi perro. Y hasta ahí no sé nada. Solo pido ayuda para mí y para mis hijos. Y les agradezco demasiado. Estoy muy dolida por todo lo que ha pasado. ¿Lo pierdes todo? Solo lo que andas puesto, lo que tienes? Sí. ¿Tus hijos? Mis hijos están en mi rutina donde mi hija era mayor. Gracias a Dios que estaban allá. ¿Tienes algún conocimiento? ¿Qué pudo haber pasado? No. Solamente de que había muchos juegos de bombetas hasta ahí nomás. Otra de las afectadas fue doña Herminia Zúñiga, de 76 años, quien perdió parte de los artículos de cocina y uno de los cuartos, un 50% de su vivienda, que se vio afectada. En el momento del incendio, ella corrió para ponerse a salvo de las llamas. Lo perdí todo, mejor dicho. Lo que no perdí... Bueno, esa mesa está quemada. Lo único que... Gracias a Dios, no se me quemó la lava. Es lo único. ¿Qué fue lo que usted perdió? ¿Ah? ¿Qué fue lo que usted perdió? ¿Y ahí todo? Todo, traspets, refrescos. ¿Todo? Vaya, vea, ninguna olla sirve. Toda la ropa se le quemaron. ¿La ropa? Vea, este es el único vestido que me quedó medio bueno. Y véalo. ¿Anda a quemar? Véalo. Véalo, todo chicharronado. Las dos afectadas alquilaban las viviendas que son de madera y cemento. Ahora tendrán que buscar dónde poder pasar la noche tras lo ocurrido. Las autoridades de bombero investigan las causas que provocaron ese incendio. Según algunos vecinos cercanos al lugar, en ese momento se estaba llevando a cabo explosivos de fuego de pólvora, con motivo de la celebración de Nochebuena, por lo que pudo ser un detonante del incendio. Cuando yo me levanté, no, yo estaba acostada, seguro me dormí como 10 minutos, qué nada de cuánto. Cuando yo me di cuenta, yo sentía que el calor me estaba quemando. Y el humo ni para qué. Ya entonces, claro, cuando yo vi el niño rojo, entonces me tiré abajo y busqué la llave, por dicha que la llave la uso en la pila, todo el tiempo. Entonces agarré la condenada, ya comencé a abrir. Y usted sabe que cuando uno está nervioso, no puede abrir. Y de él, de él, de él, me tiré afuera. Dejé la puerta en pampa y me tiré afuera y salí por allá corriendo y me fui por allá y me pegué con aquella tapia y seguí para abajo y iba espinándome y todo, porque ni los zapatos le puse. Si usted quiere colaborar con doña Herminia, puede comunicarse con su hija Chile y Zúñiga al teléfono 8403-9300. Si usted quiere colaborar con doña Lola, ella necesita ropa, calzado, electrodomésticos, cobijas, colchones, camas, muebles y alimentos. La ayuda puede hacerla a través de simple móvil o llamar al número de teléfono 60-02-6706 con Lorena Hernández Hernández. ¡Gracias!